Bueno, pues ya estamos aquí, yo de tantas ganas que tenía de venir al contenedor, vine a saludar a nuestros amigos del Corporativo Académico Cade, que de verdad se están luciendo con todos los juguetes que nos han traído para acá. Chicos, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno! Pues bueno, me encuentro con Alejandra Rendón, Alejandra, representante de todo este corporativo, que ya es el quinto o sexto año que se están uniendo. ¿Qué año? Es el sexto año que como escuela venimos y como familia, yo creo que unos 11 o 12 años que venimos aquí al contenedor. ¿Y cómo se han sentido, digo, bueno, pues participar en esta campaña tan grande? ¿Cómo los hace sentir a todos ustedes? Pues increíble, porque sabes que Mariana, traemos hoy a los chiquitos, que son los que tienen que aprender. ¿De representantes vienen ellos? Son los representantes, que el día de mañana son los que tienen que traer los juguetes para seguir con esta historia. Pues bueno, únicamente agradecerles a todos ustedes y a toda la gente invitarlos a que vengan al contenedor a traer más, más juguetes. ¿Los estamos esperando o no?